Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque se confirma que Real Madrid pregunta por Leni Lloro, así es como se pronuncia el jugador francés defensa central de Lille, sí, de Lille, que casi me olvido del equipo, un jugador muy interesante, pero Lille estaría pidiendo, como dicen unos periodistas, incluido José Félix Díaz, pues alrededor de 60 millones, una cantidad que no sé hasta qué punto el Real Madrid estaría dispuesto a pagar por este jugador que lleva mucho la atención, que más pronto que tarde vamos a tener que fichar algún defensa central, ya que Nacho se va a ir tarde o temprano, Alaba tiene treinta y poco años ya, entonces más pronto que tarde hay que fichar algún defensa central. Este jugador pues está gustando mucho al Real Madrid y a otros equipos, incluido el PSG, ¿no? Habrá que ver, es un jugador que, bueno, va a querer abandonar el Lille, porque el Lille, claro, no es un equipo grande y quiere ir a un equipo donde pueda cobrar más salario y luchar por títulos, así que veremos a dónde va, pero 60 millones por este jugador, yo no sé hasta qué punto el Real Madrid va a pagar por él, porque, bueno, sí pagó 50 por Militao, pero habrá que ver, a lo mejor el Madrid intenta rebajar un poquito la oferta, veremos qué pasa.